Muy buenas tardes gente bella de San Bernardo, nos encontramos hoy aquí en el Frontis Municipal inaugurando un nuevo deporte en nuestra comuna, un deporte olímpico que lleva 10 años de trayectoria y que ahora se va a sumar como un convenio de colaboración a nuestro municipio. Por ahora no vamos a tener el taller disponible pero ya estamos capacitando a nuestros profesores para poder impartirlo más adelante, este es un deporte nuevo, un deporte que proviene de Hungría que nació allá en ese país y que ahora tenemos disponible aquí en nuestra comuna. Vamos a mostrar un poco de qué se trata este deporte, es bastante similar al tenis pero con una pelota y utilizando las piernas, la cabeza y por supuesto toda la energía para poder desarrollar este deporte tan entretenido. Como les contaba, este deporte aquí en Chile se está inaugurando hace muy 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 poquito aunque es un deporte relativamente nuevo, ya es olímpico, tiene 10 años de existencia y fue creado en Hungría. Hoy vamos a firmar un convenio de colaboración entre el municipio y la Federación de Tegval en Chile. Este deporte, el Tegval, consiste en esta dinámica que ustedes están viendo hoy en las imágenes que es bastante similar al tenis y al fútbol que combina estas dos disciplinas y que fue creado en Hungría hace ya más o menos 10 años. Como les comentaba, es un deporte olímpico que se está sumando a los deportes de nuestra comuna. Más adelante vamos a poder disfrutar de talleres con esta disciplina pero el día de hoy estamos inaugurando y firmando este convenio de colaboración. Vamos a mostrar un ratito de qué se trata y luego vamos a poder conversar un poco con el alcalde así que está ahí muy comprometido con el deporte practicando Tegval. Para todas aquellas personas que se van sumando a la transmisión, les comentamos que el día de hoy estamos inaugurando este convenio de trabajo conjunto entre la ilustre Municipalidad de San Bernardo y la Federación de Tegval de Chile. Para ello han venido algunos deportistas de Hungría que desarrollan esta disciplina que ya tiene 10 años de trayectoria y que también se ha convertido en un juego olímpico pese a sus cortos años. Vamos a ver si podemos conversar un poco con el alcalde. Alcalde, lo pillamos aquí comprometidísimo con el deporte. Bueno, estoy entretenido este deporte, no lo he jugado nunca. Está gente, es bueno mostrarlo aquí en la plaza, darlo a conocer, mostrar nuevas experiencias y sumarnos también porque la gente nos vea comprometido así que estoy un poco agotado la verdad. Ayer fue un día intenso, pero estuvo bien entretenido, así que me sirvió para agotar un poco de endorfina, así que bien, muy bien. Muchas gracias alcalde. Ahí estábamos con el alcalde, estábamos conversando un poco sobre lo que se siente jugar este deporte tan entretenido que estábamos viendo ahora en las imágenes. Bueno, como yo les comentaba, para las personas que se están sumando ahora a las transmisiones, este día vamos a firmar un convenio de colaboración conjunto entre la ilustre Municipalidad de San Bernardo y la Federación de Tecval en Chile. El Tecval es un deporte, bueno, bastante nuevo, tiene 10 años de trayectoria, pero ya se ha convertido en un deporte olímpico y es proveniente además de este deporte de Hungría y tenemos la posibilidad de poder disfrutar de esta iniciativa el día de hoy, de esta iniciativa deportiva. Teníamos las palabras del alcalde hace un ratito atrás, quien estuvo jugando aquí, participando, participando de esta iniciativa. Vamos a conversar un ratito aquí con nuestro compañero. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Martín. Él es Martín. Él hoy día nos va a dar una pequeña entrevista y nos va a hablar sobre este nuevo deporte y hubiera haciendo una pequeña traducción ahí para que podamos saber un poco sobre este deporte. ¿Puedes decirnos sobre este deporte, cómo lo jugaste y cuánto veces lo jugaste? Ok, es un nuevo deporte, solo se empezó hace 8 años, pero ahora se ha jugado en más de 130 países. Espera, espera, es un deporte nuevo que ha estado jugando por 8 años, ¿Has estado jugando en este deporte? Por 8 años ha estado jugando este deporte. Y tenemos más de 130 federaciones nacionales, así que en 130 países la gente está jugando tagball. Entonces, 9000 países juegan este deporte. No soy tan buena con el inglés chiquillo, no. Ok, 130, sí. Sí, 100 personas en Serbia. No, no, 130 países, 130 países, 1, 3, 0 países. Ah, sí. Me hablaba de las personas en Serbia que juegan este deporte. En Serbia. Pero tú eres de Hungría. De Hungría, sí. Sí, él es de Hungría. Él vino hoy día en representación. ¿Qué federación te representas hoy en día? La federación de tagball, la federación internacional de tagball. Él está representando el día de hoy a la federación internacional de tagball. Ok, y ¿cómo juegas este deporte? Ok, puedes jugar singles y dobles. ¿Puedes jugarlo solo o doble? Exactamente, y tienes un máximo de tres toques antes de volver la bola a la otra parte. Ok, la pelota tiene que tocar tres veces la tabla antes de volver a darle la vuelta al juego. Suena muy divertido, ¿verdad? Sí, es muy divertido. Y creo que las personas disfruten. Hace que solo comenzaron a jugar tagball y lo amaban. Sí, lo que él dice es que ve que la gente lo disfruta, disfruta jugar este deporte y que a él le gusta también mucho este deporte. La verdad, está bastante entretenido. Otra cosa que me encantaría saber. Voy a preguntarte, ¿cuál edad es la mejor edad para comenzar este juego? Estoy hablando de esto porque hay tantos niños que quieren jugar. Ok, así que puedes empezar desde el edad de cuatro y puedes jugar hasta el edad de 70, 80. Así que es gratis para todos y nos gustaría pedir a todos a jugar a tagball. Él lo que dice es que no hay una necesidad, una edad específica para poder jugar, que él conoce niños que han jugado este deporte desde los cuatro años y que la verdad no hay una edad específica para jugarlo. Así que son todos bienvenidos a jugar este deporte tan entretenido para toda la comunidad. Oye, una última. Last question. ¿Puedes enviar un mensaje para los niños que quizás van a ver que te jugar hoy en día y van a querer jugar en el futuro? ¿Un mensaje para los niños? Así que es un nuevo deporte, es el mejor momento de jugar ahora porque es una gran oportunidad para ti de ser el mejor en el mundo. Y me gustaría pedirle a tener ganas, porque este deporte es todo sobre ganas y ganas. Lo que él dice es que este deporte es totalmente sobre disfrutar y pasarlo bien y que siempre es un buen momento para jugar este tipo de deporte, así que son todos muy bienvenidos a jugar. Muchas gracias. Fue un placer. Gracias. Bueno, ahí estábamos con uno de los representantes de esta Federación de Hungría de Tegval. Como saben, esta dinámica que estamos jugando el día de hoy es un deporte que tiene 10 años de trayectoria y nos está acompañando por primera vez, se está realizando por primera vez en nuestra comuna esta dinámica tan entretenida, un deporte olímpico que lleva 10 años de trayectoria y que hoy tenemos la posibilidad que hoy tenemos la posibilidad de tenerlo aquí disponible en nuestra comuna. Así que, por ahora, este es un convenio que vamos a estar trabajando. Nuestros profesores están siendo capacitados para poder enseñar esta dinámica y esperamos que muy prontamente podamos contar con este deporte para toda la comunidad, para toda la gente linda de San Bernardo. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Gracias!